Hola, mi nombre es Lisbeth. El tema de hoy es vivir en sociedad. Los seres humanos conformamos la cultura, es decir, todo lo que las personas somos y sabemos para interactuar dentro de un grupo social. La cultura siempre está cambiando y se aprende, no es genética. La cultura es transmitida de generación en generación por la familia, la escuela y el grupo social en el que nos desarrollamos. Es compartida por todos los miembros de la sociedad y se conforma por costumbres, tradiciones y valores semejantes para convivir. La cultura es el conjunto de símbolos como valores, normas, actitudes, creencias, idioma, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral y arte, entre otros. O de objetos como vestimenta, vivienda, productos, tecnología, obras de arte y herramientas que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra por los miembros de una sociedad. Los grupos humanos presentan una variedad importante de creencias, roles sociales, normas y expresiones. Se organizan, se relacionan, trabajan, reflexionan, nombran al mundo, juegan y realizan fiestas y celebraciones. Los pueblos construyen y desarrollan sus propias culturas. Los pueblos expresan su cultura por medio de cantos, cuentos, danzas, plegarias, casas, templos, vestidos, alimentos, modos de trabajar, valores, anhelos, modos de organizar los gobiernos, manera de relacionarse con la naturaleza y de convivir con ella, fiestas, conocimientos y formas de recibir a los recién nacidos y de despedir a los muertos, entre otras. La cultura de los pueblos se manifiesta en sus creencias, valores, normas y expresiones que los identifican y los hacen diferentes. México se compone de 31 estados y la Ciudad de México. En el territorio mexicano existen distintos pueblos que piensan, sienten y tienen costumbres diferentes. Gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente cápsula.